Hola chicas, ¿cómo están? Y lo prometido es deuda. Se hizo un pequeño live con esto, con estas hermosas florecitas, se le llamó así florecitas, florecitas, pero la calidad del internet no es tan muy buena. Claro, se tenemos en cuenta de que hay muchas personas trabajando en sus hogares y también muchas personas en su casa, por la cuarentena que estamos pasando ahora. Y por eso decidí no guardar el live que hicimos, gracias a todas esas chicas que se conectaron, que pasaron ese pequeño momento y tiempo conmigo, mientras yo elaboraba esto. Pero decidimos entre todas que no lo guardara y que se hiciera un pequeño video para que ustedes también puedan apreciarlo mejor. Porque la calidad de verdad no se veía muy bien y eso que mi dispositivo móvil es nuevo y también la cámara que se está utilizando es nueva. Entonces, como no se podía apreciar muy bien, lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en un video, en este pequeño video para que también todas lo puedan apreciar. Bueno y chicas, los materiales que vamos a utilizar son muy pocos y vamos a trabajar con materiales que tengamos en casa. Aquí está la muestra, miren ahí, de la flor que estábamos elaborando en el live que teníamos anteriormente. Entonces, vamos a utilizar mocesías número 11, de cualquier tono que ustedes tengan. Vamos a utilizar cristales del número 4, también pueden sustituirlos por perlas. Y vamos a utilizar un cristal número 6, también pueden utilizar un cristal número 8. Todo depende de lo que ustedes le quieran agregar o le quieran quitar a esas pequeñas flores. Que por cierto, son muy bonitas, miren, solamente colocarlo en topo o ponerle cualquier cosa. Bueno y a petición también, les voy a enseñar cómo poner un enganche. Un enganche, esto es una petición de una chica que me dijo cómo ponerle, cómo hacer, cómo ella puede poner un enganche. Que no sea de lo que ya abrimos con la pinza y ya se pone y ya. Entonces, ella quiere un enganche tradicional como esto y también le vamos a hacer ese favor de enseñarle cómo se pone el enganche. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a seguir con los materiales. Aquí tengo la tijera y también tengo la pinza. Aquí yo tengo, para hacer esas flores, tenemos una hierba de hilo. Utilicen, siempre le he dicho, utilicen su hilo de su preferencia. Con el que más le convenga trabajar. Esta particularmente yo la hice de 19 mozancillas en su centro. 19. Pero para hacer este video más corto, yo voy a utilizar 16 aquí. Miren. Tengo 16 mozancillas en este hilo, en una hierba de hilo. Lo voy a llevar hacia abajo y lo voy a repasar. Lo vamos a repasar y cuando lo repasemos, solamente vamos a hacer un solo nudo. ¿Por qué un solo nudo? Voy a repetir todo lo que dije en el like. En el YouTube like que estábamos haciendo. ¿Por qué un solo nudito? Porque vamos a repasar esas mozancillas varias veces y no queremos que nuestro hilo o nuestra aguja no nos permita pasar por el nudo que tengamos en la mozancilla. Entonces pasamos, halamos un poquito para no gastar tanto hilo, tanto exceso de hilo. Ok. Que me quede más o menos así. Un poquito así. Lo estoy haciendo con este hilo de color blanco. Y voy a apretar. Siempre apretamos. Entonces, ahora. Yo voy a tomar. Y voy a poner el exceso de hilo de este lado y lo voy a agarrar así. ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a agarrar así. El exceso de hilo hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a salir en dos mozancillas. Salimos en dos mozancillas. Wow, chicas. Miren, de verdad. Bueno, ustedes van a saber. Van a saber lo que les estoy diciendo a las que me acompañaban en el live. De verdad, no se podía apreciar muy bien. Porque la calidad de la internet era muy, muy, muy baja. Entonces, ahora. Aquí tenemos y si hacemos así, ya me pasé en dos. Disculpe, ya tengo un poquito de alergia. Si me voy a toser o me voy a ensornudar. No, no estoy enferma. Si no, ya tengo alergias. Entonces, ahora te doy en dos mozancillas. Y voy a tomar cinco mozancillas. Tomo cinco mozancillas. Y me voy a devolver del lado contrario donde sale mi hilo. O sea. Mi hilo sale de este lado y me voy a pasar por dos mozancillas. O sea, así. Tomando. En total tomaremos tres. Esto lo vamos a hacer. Todo hasta terminar. Hasta llegar aquí. Hasta completar. Otra vez lo hacemos. Tomamos cinco mozancillas. Tomamos cinco mozancillas más. Y completamos tres. Así. De esta forma. Halamos nuevamente. ¿Ven? Otra vez. Cinco mozancillas. Y halamos. Listo. ¿Ven? Ahora yo voy a subir toda esto. Voy a completar el círculo. Bien, chicas. Miren. Como les comenté. Aquí terminé de hacer. De poner mi última cinco mozancillas. Entonces, ya que estoy aquí. Y corté el exceso del hilo ya. Entonces, yo me voy a subir. En esas dos. En las dos primeras mozancillas. De las cinco que pusimos anteriormente. Vamos a ver. Y siempre apretando. Miren. Lo voy a colocar. En. En dos. Voy a subir en dos. Miren. Subo en dos. ¿Ven? Ahora yo voy a tomar dos mozancillas. Dos mozancillas. De la número once. Voy a tomar un cristal. Y dos mozancillas más. Esta va a ser nuestra tercera secuencia. Y vamos a pasar. Por esta mozancilla que está aquí. Miren. Vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver. Por esa mozancilla. Dejando una. Miren. Y nos lanzamos. En la próxima. No en la que está abajo. Si en la que está arriba. Ok. Alamos. Otra vez. Lo vamos a hacer. Dos mozancillas. Un cristal. Y dos mozancillas. Otra vez lo hacemos. Así. Tomando una. Después que alemos. Lo enganchamos en la próxima. ¿Ven? Así. Otra vez. Dos mozancillas. Un cristal. Y dos mozancillas. Lo enganchamos. Aquí. Voy a subir esa. Lo enganchamos en esta mozancilla. Alamos. Y nos enganchamos. En la próxima. En la vecina que nos queda al lado. Así. Y alamos. Ok. Entonces ahora yo les voy a dar la vuelta por completo a esto. Bien chicas. Aquí está mi última secuencia. Entonces voy a poner. Voy a entrar en mi última secuencia de dos mozancillas y un cristal. Miren. Voy a alar. Pinchar. Aquí. ¿Vale? Y voy a hacer esto. Miren. Ven que estoy en la de abajo. Entonces yo me voy a colocar en esa de abajo que está aquí. En esa tercera. Aquí. En eso. Como es que la aguja me ayude. Y que no me vaya a pinchar. Miren. Voy a subir en tres. ¿Ven? Yo espero que ahora sí se pueda ver. Y apreciar lo que estamos haciendo. Ahora vamos a apretar y al lado. Entonces nuestra próxima secuencia será. Nuestra cuarta. Será seis mozancillas. De la número once. Seguimos trabajando con las número once. Seguimos a sillas. Tomamos. Una mozancilla. Esta. Vamos a hacer lo mismo. Seguimos a sillas. Y pasamos a la siguiente. Así. Así. ¿Ven? Otra vez. Trabajen con el hilo de su preferencia. Siempre le digo. Si pueden trabajar con un hilo del mismo color de la mozancilla. Mucho mejor todavía. Otra vez. Una mozancilla. Y lo enganchamos en la próxima. ¿Ven? Ya le estamos dando forma a la flor. Seguimos a sillas. Y seguimos. A esto. Vamos a. Hacer este paso. Vamos a repetir este paso. Hasta que terminemos con todos los cristales. Entonces chicas. Vamos a terminar. Yo lo voy a terminar. Y nos vemos aquí. Bien chicas. Este es mi último paso. Al colocar las seis mozancillas. Yo voy a bajarme. Yo voy a bajar en dos. A bajar en dos. Aquí. Aprieto. Y como bajé en dos. Miren. Yo voy a colocarme. Voy a subir por esta. Así. Vamos a subir. Aquí. Y vamos a subir. Aquí. Vamos a tomar. En total. Vamos a tomar cinco mozancillas. Seis. Vamos a tomar en total. Perdón. Se me va a subir la. Y así. ¿Ven? Miren. Sí. Ahora. Miren. Tomamos seis mozancillas en total. Pero eso va a variar. Entonces miren. Ahora yo voy a tomar una mozancilla. Nuestra otra secuencia será de una mozancilla. Y vamos a pasar en tres. Así. En tres. Alamos. Y de este lado. Vamos a tomar. Vamos a entrar. En cuatro. Así. Vamos a subir en la mozancilla número cuatro. O sea. La cuarta mozancilla. Ahí pude tomar tres. Entonces. Me faltaría una. Para completar. No. Miren. Ahí yo entré en cuatro. O sea. Así. Para bajar en tres. Entré mal. Disculpen. Disculpen. Entré mal. Yo tendría que tomar. Esto de aquí abajo. Esto de aquí abajo. Ahora sí. Y salir. En cuatro mozancillas. Para salir en cuatro. Ahora sí. Ahora es en rebelillo. Ok. Pero está bien. Eso es parte del oficio. Ok. Así. Ok. Y entro en esta. Miren. Una. Dos. Tres. Entonces tomo esta. Para salir. En la cuarta mozancilla. ¿Ven? Así. Ahora sí. Aquí he tomado cuatro. Me faltaría una que es esta. Para completar la cuatro. ¿Ven? Hasta la profe se equivoca. Una vez no somos perfectos. Incluso. Esto. Esto. Lo que está pasando ahora. Nos lo ha demostrado bastante. Que no todos somos perfectos. Entramos otra vez. Estoy tratando de hacer lo más posible. Que ustedes lo puedan apreciar bien. Y. Hacemos eso. Salimos en tres. Y tomamos cuatro otra vez. Ahora. Yo voy a adelantar un poco. Para que todo eso. Para. Ya ustedes saben. Cómo hacer los piquitos. Para. Llegar aquí. Miren chicas. Ya que he terminado. De colocar. Miren. De colocar mi última. Del pico. Ok. Me voy a dirigir otra vez. A esta. A la vecina. Del lado. Aquí. Y voy a entrarme. En esta que está debajo. En esta que están debajo. Para tomarla todas. Miren. Así que ya quedan unidas. ¿Ve? Y me voy a quedar. En el pico. Para poder ayudar. A esa amiga. Que me escribió. Que ella necesita ver. Cómo. Ella. Puede poner. Un enganche. Que no sea de. Ganchito. Entonces. Lo vamos a hacer aquí. Yo voy a tomar. Mucasillas doradas. Para hacer esto. Y miren. La chica que me escribió. Ahora mismo no me acuerdo su nombre. Yo voy a tomar. Dos mucasillas. Eso depende también. Qué tamaño. Tenga el arete. Qué tamaño tenga la pieza. Que tú vayas a hacer. Puede empezar con dos. Puede empezar con tres. Yo voy a empezar esta vez con tres. Voy a tomar tres. Y me voy a pasar. Por este orificio. Así. Voy a tomar tres más. Tres más. Y me voy a pasar por este. Por el lado de la mucasilla. Entonces. Ahora. Yo quiero que. Así queda. Queda de manera. Derecha. Entonces. A esto lo vamos a repasar. Repasar varias veces. Para. Reforzarlo. Y aquí. Vamos a hacer varias cosas. Para poder reforzarlo. Y que quede de manera. Derecha. Que quede mirando. Hacia el frente. Porque a veces. Lo ponemos. Y él se. Y. Nuestra. Se dobla. Entonces. Miren. Aquí yo terminé. Salí. Otra vez a las tres. Voy a tomar. Otras. Otra más. Otra motocilla. Voy a tomar otra. Y me voy a pasar. Por las tres. Y me voy a pasar. Y paseo por tres. Vuelve y me paso. Otra vez. Vuelve y me paso. Otra vez. Por. El. Pico de la flor. Voy a subir. Otra vez. Y me voy a quedar. En. Mira. Paso otra vez. Y me voy a quedar en tres. Me quedé en tres. ¿Verdad? Me quedé en tres. Ahora yo voy a tomar. Otra motocilla. Una motocilla más. Una más. Una más. Y me voy a pasar. Por. La segunda que pusimos. Por esta. Por esta. A ver si me ayuda a mi aguja. La aguja está por. Aquí. Voy a tomar. Otra más. Voy a hacer. Esto. Pasarlo por la segunda. Ya la aguja se está funcionando. Porque hemos pasado varias veces. ¿Ven? 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 Me paso por esta. Por la que acabo de poner. Y me paso por la que está arriba también. Por eso. Todo depende. En verdad. Este se enganche. Todo depende. El trabajo. Ustedes le quieran. Le quieran. Hacer. Así. Ahora. Yo voy a pasarme. Si la aguja me ayuda. Porque ya sé. Se tapó con el hilo. Voy a tomar la pinza. Para alar un poquito. Voy a alar hacia abajo. Bueno querida amiga. Yo espero que este enganche. De esta forma. Como lo hice. Te haya ayudado. Pero de verdad. Hay muchas formas. De poner los enganches. Los enganches que no son. Ya los tradicionales. Otra vez. Voy a tomar la pinza. Porque está. Ahora. Yo voy a pasarme. A esta parte de que va. En esta parte de que va. Ustedes pueden. Pueden hacer. Lo que ustedes gusten. Por ejemplo. Verichitas. Les voy a estar comentando ya. En la parte final. Para decorar. Y tapar el centro. Lo que ustedes pueden hacer. Es poner el cristal. Así directamente. Y ponerlo así. Que es. Se colocan en una moza. En una moza. Toman su cristal. Y entran en otra moza. Así. Vamos a ver. Ahora se enredó. Pero. Como les decía. Es parte de nuestro oficio. Que se enreden. Así. Ok. Pueden poner también. Por estar más grande. Vuelve y entramos al cristal. Así. Y nos pasamos a otra moza. Y nos pasamos a otra moza. Nos pasamos a otra moza. También pueden hacer esto que yo hice. Yo lo que hice fue. Estoy. Miren. Estoy en una moza. Fuera de una moza. Silla. ¿Verdad? Nos sale mi hilo. Tomo dos moza. Silla. Tomo esta silla. Y me paso por la tercera. Así. Me van a quedar así. Y cuando termine de hacer. De poner todas esas moza. Sillas. Así. Nada más paso mi hilo. Por las moza. Silla. Y quedará así. Entonces. Tomo dos moza. Sillas más. Me paso por esta. Y me paso por la tercera. Hasta completar el círculo. Pero aquí. El hilo está. Está dando un poquito de trabajo. Tomo dos moza. Así es más. Pues me parece que está muy intenso. Otra vez. La aguja no quiere pasar. Miren la aguja no quiere pasar por nada del mundo. No sabe. Si me deja pasar. Y si no se rompe el hilo. O si no se rompe la aguja. Sí. Porque suele pasar. O se rompe la moza silla. Bueno. No quiere pasar. Y no queremos que nuestras moza sillas se rompan. Ya que vamos a hacer un poquito de fuerza. Ahora sí. Las moza sillas a veces suelen romper. Se romperse. Otra vez. Vamos a ver si nos dejan. Y cuando las moza sillas se rompen. No da gana. No da gana hasta de llorar. Bien chicas. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por todas las moza sillas. Las moza sillas que pusimos en el centro. Es pasar. Por todas las moza sillas. Así. Pasar nuestra aguja. Con nuestro hilo. Hasta completar el círculo. Hubo una parte que la moza silla no me dejaron pasar por completo. Miren. Esa fue la única parte que no pude entrar. No pude entrar la moza silla. No me dejó. Entonces lo que voy a hacer es completarla con una moza silla. La completo con una moza silla. Y lo repaso otra vez. Y voy a apretar. Bien. Así. Pero es como les digo. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Lo que ustedes quieran hacer en el diseño. En el centro. Ustedes lo pueden hacer. Pueden elaborar muchas cosas. Bueno chicas. Esta es la parte del live. De verdad. Que las chicas se quedaron. No pudimos hacerlo muy bien. Porque el internet está fallando. O sea. La capacidad del internet no nos deja. No nos permite hacer un live. Chicas. Espero que todos ustedes estén muy bien. Quedan muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Otra vez de entrega del rincón de rosa. Bye.